No te adoramos Señor, oh gloria a ti Jesús Oh más de ti, oh más de ti Señor Aquí, toda la gloria aquí, aleluya Aleluya ¿Cuántos saben que el Señor vive y reina por los siglos de los siglos? Aleluya El Señor está en este lugar 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 ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Aleluya 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 Para sanar, para sanar, para librar mi alma Aleluya Aleluya Como un barco sin brújula Lleno de traumas De vacíos Pero ahora puedo sentir tu amor y tu presencia Ahora puedo sentir tu amor y tu presencia Ahora puedo gozarme en ti Ahora cada mañana que despierto Puedo ver Las cosas como tú las cosas como tú las ves, Jesús Puedo despertarme con una sonrisa y decirte gracias Gracias Jesús Gracias por tu amor y tu misericordia Gracias porque todavía tengo un día más de oportunidades Una oportunidad más de poder impartir tu amor Cuando yo danzo Remueva Dios mis fuerzas Los muros Cuando yo grito Mis enemigos huyen Los muros Caerán Los muros caerán Saltando Los muros caerán El cántico Caerán Caerán